Muchas gracias amigos y hoy en esta mesa vamos a contar con la presencia de dos médicos especialistas para cumplir una etapa más de lo que se conoce como una cirugía que se llama mastectomía. La mastectomía es la extirpación de la glándula mamaria por cáncer y de un tiempo a esta parte esta cirugía comprometía muchísimo a la mujer que incluso le daba miedo hacerse su chequeo, su palpación de la mama por miedo a encontrar algo sabiendo que después la mama sería extirpada. Probablemente el mayor miedo que tiene la mujer en este caso más que incluso morir. En lo que va de este tiempo ya se están haciendo la cirugía no sólo de extirpación mamaria sino de reconstrucción en el mismo acto quirúrgico. Entonces la mujer al salir de sala a operaciones no siente ese efecto tan duro y tan difícil que puede llegar a ser la mutilación de la mama. Porque sale y ya está reconstruida y así es como se deberían hacer las cosas en el momento actual. Pero para eso tendríamos que tener un poco más de recursos. No todas las personas pueden acceder a esa segunda intervención en el mismo acto quirúrgico. El caso que veremos hoy y discutiremos es lo que suele suceder en nuestro país. Y esperamos cambiar algún día para que esta técnica quirúrgica se vea también favorecida por la innovación de la ciencia y los conocimientos médicos. Nos acompañan el doctor Mauricio León, cirujano oncólogo, mastólogo, y el doctor Jesús López, cirujano plástico reconstructivo. Bienvenidos. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Por favor, doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias. Asiento, por favor, Mauricio, por el lado de ella. Vamos a ver. Muchas gracias. ¿Qué les parece? Nosotros hemos hecho, tratado de hacer una introducción que lleve en realidad al interés de las personas que en este momento están pasando por esa crisis terrible de tener que enfrentarse a esta cirugía y después no reconocerse en el espejo. ¿Cómo ha ido cambiando esto? Porque entiendo que el caso que vamos a ver, quizás por medios económicos, quizás por algunos problemas, no tuvo opción, sino más bien someterse a una mastectomía y no ir hacia una reconstrucción de la mamá. En principio, le dirijo primero al doctor Mauricio. León, por favor, explícanos cómo es este sistema desde que a una mujer le dicen que tienen que extirparle una mamá. Sí, Tomás. Hola. Mira, primero, lo bueno es que cada vez menos, es menos frecuente esta cirugía de amputación de la mamá. En el mundo, hablamos hace 40 años, todo era mastectomía o amputar la mamá. Ahora ya no. Ahora, felizmente, cada vez esto es menos y se hacen más cirugías de conservación con tratamientos novedosos que vienen cada vez a achicar el tumor o hacerse una detección precoz. Detectamos un tumor chico y no tenemos por qué extirpar la mamá. Hay veces que sí se tiene que hacer, como en este caso, en Silvana, pero la mayoría de veces no. No. Hemos publicado una serie hace poco en nuestros casos de la clínica. Tenemos 65% de gente con cáncer de mamá que la hemos sometido ahora ya a cirugía de conservación y un 35% con cirugía de amputación. Cuando hace años era al revés. Entonces, felizmente, cada vez esta cirugía es menos frecuente, pero hay gente en el Perú y en el mundo que tiene que hacérsela, como en el caso de Silvana, ¿no? De acuerdo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. El hecho de hacer una cirugía reconstructiva va desde el tipo de lesión que se busca reconstruir, o sea, que ha producido un daño y que hay que reconstruir. A veces nos falta tejido, a veces nos falta material para poder reconstruir, especialmente cuando no se hace de una manera planificada. Es así. Por eso que la cirugía moderna es multidisciplinaria, o sea, en este tipo de pacientes interviene el mastólogo, el cirujano plástico, para coordinar cómo va a ser la reconstrucción inmediata. ¿Por qué? Porque la paciente, una vez que se hace la mastectomía, al tener una amputación de la mama, al perder la mama, necesita recuperar eso. Bueno, evaluamos al paciente para ver qué tipo de reconstrucción se va a hacer. Cada paciente es diferente. En algunos casos podemos utilizar prótesis, en algunos casos podemos utilizar tejidos propios. Eso va a depender del tipo de tratamiento que se le dé. Entonces, yo coordino con el doctor León y planificamos qué va a seguir después de la mastectomía. Si va a recibir radioterapia, quimioterapia, y de acuerdo a eso vamos manejando qué tipo de reconstrucción es la más adecuada para cada paciente. Perfecto. Cada paciente individual, como cada mama, es diferente. Y esa es una de las cosas. Acá tenemos una imagen, doctor León, en la cual efectivamente se ve un conglomerado radio opaco. Si me permite, me voy a acercar un momentito. Un conglomerado radio opaco que corresponde, como hemos conversado, a un tejido mamario de mujer joven. Es una mamadensa que es normal en las mujeres jóvenes menores de 40 años, como en el caso de Silvana, ¿no? Ya está. De acuerdo. Pero sí hay una lesión que aparentemente es muy sospechosa hacia el polo superior, que incluso tiene pequeñas calcificaciones que son un signo, digamos, no tan benigno en estos casos. Claro, tiene un grupo de calcificaciones que le llaman extensión intraductal, que quiere decir que el cáncer no está tan localizado como aparenta, por ejemplo, en una ecografía. Esa es una imagen de una ecografía donde se unan un tumor sólido, un óvulo sólido, de bordes irregulares, de color negro. En la ecografía, las lesiones de cáncer se ven de color negro, en mamografía se vende al revés. Y tiene bordes irregulares y es más alta que ancha. Ese es un signo del árbol de Navidad. En las lesiones más altas que anchas en ecografía, tienen que ser descartarse cáncer. Por lo que se le hizo una biopsia primero. Se le hizo una biopsia a la lesión y sale, efectivamente... Sale cáncer en el 2016, fue este caso. En el 2016. Entonces, se procedió en ese momento a hacer la amputación de la mama. Por diversos motivos, no se planifica una cirugía reconstructiva inmediata como se suele hacer ahora. En realidad se planificó en ese momento, Jesús, también somos parte del equipo, es un equipo que tenemos contra el cáncer. Pero el problema fue un problema en este momento exactamente económico. Porque el seguro no le cubría la reconstrucción mamaria y la paciente no podía afrontar ese gasto, por lo cual no se realizó la operación. Porque muchos seguros, ahora hoy en día, solamente cubren la parte oncológica, más no la reconstructiva. Los seguros que son más caros, las capas más complejas, sí la cubren. Entonces, no todos la cubren. El acceso está limitado. Sí, súper limitado. Entonces, ese fue el motivo por el cual la paciente Silvana quería hacer la reconstrucción, pero lamentablemente el seguro no le cubría esto, por lo que ahora en el chequeo se puede hacer por una cosa, por ayudarla. Ahora los seguros, cada vez más seguros, están cubriendo este tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque han visto que la mastectomía produce un trastorno emocional en el paciente. Severo. Se deprime emocionalmente, hay problema familiar, problema de relación de pareja, y todo se conglomera en un problema social, emocional, y el paciente se deprime. Y sabemos que el cáncer no conviene que la depresión, porque la inmunosupresión se... Inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces, los seguros están viendo eso y con buenos ojos tienden a hacer la reconstrucción, a cubrir la reconstrucción mamaria. No todos, pero sí. Pero son buenas noticias y esperemos que esto mejore radicalmente. Vamos a ver a través de un video la historia de Silvana Huatuco. Adelante. Mi nombre es Silvana Huatuco, tengo 40 años, soy casada y soy terapista de niños con problemas de aprendizaje. Un día me toqué el pecho y sentí un bultito pequeño. Lo conversé con mi esposo y le dije que iba a sacarme una cita con un oncólogo para que pudiera revisarme y descartar qué cosa era. Me fui sola. Ingresé donde este doctor me pidió que me echara en la camilla para revisarme y me dijo, yo también siento el bultito que tú sientes, pues yo necesito hacerte una biopsia por punción. Y me empezó a tomar las muestras. Me acuerdo que llegó el viernes y me dijeron, salieron tus resultados y el doctor está pidiendo verte. Y me dijo, Silvana, tengo dos noticias para ti. La mala noticia es que es un cáncer, pero la buena noticia es que está en un estadio inicial y no está muy comprometido. Entonces vamos a operarte y vamos a retirar ese problemita que tienes allí. Y en una de las últimas pruebas habían encontrado que no era solamente lo que yo sentía, sino que mi mamá estaba comprometida y que necesitaban hacerme una mastectomía radical. Retiraron todos mis senos cuando retiraron la venda y yo me vi sin un seno. Yo uso una prótesis externa, es una prótesis de gel, que yo coloco dentro del brasier para yo físicamente ver que tengo mis dos senos. He pensado en una reconstrucción mamaria. Me gustaría verme nuevamente y mirarme al espejo y decir, tengo mis dos senos. Muchas gracias, Silvana, por compartir tu caso. Yo sé que no debe ser muy fácil, al contrario, un poco comprometido, pero estoy seguro que su caso puede ayudar al de un montón de mujeres que se pueden encontrar en la misma situación. Por eso, de verdad, nuestro agradecimiento muy, pero muy especial. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Seba, Silvana, primero la felicito porque se ve que tiene una familia y que está apoyada por su familia, su esposo también, y que todo esto es mucho más llevadero si se tiene la ayuda de la familia. Así es, doctor. El cáncer no es una enfermedad de una sola persona, sino es una enfermedad de la familia y de los amigos que juegan un papel súper importante en todo este proceso. Es así, cambia la vida y cambia la vida de una manera radical. Señora, ¿se siente curada? En parte. Muy bien. En parte. Si bien es cierto, el cáncer ya fue tratado, yo ya estoy en un tratamiento oncológico, el hecho de haber perdido mi mamá me hace sentir que me falta una parte de mi cuerpo. Entonces, es algo que sí, en algunos momentos me causa mucha tristeza de mirarme al espejo y verme que me falta un seno. El seno es una parte femenina. Entonces, yo me miro y veo la cicatriz y vienen a mí como una película todo lo que pasé desde el momento en que me dijeron que tenía cáncer. Muy bien. Doctor, me imagino que estos casos, especialmente de reconstrucción, requieren de paciencia, calma y una forma especial de explicarle a las pacientes, porque las cicatrices no se borran, las cicatrices se quedan y sobre todo a veces quedan metidas un poquito en el alma. Así es. Cuando nosotros evaluamos a un paciente como en este caso, como Silvana, le explicamos desde el comienzo que la cirugía de reconstrucción no solamente es una cirugía, es un proceso, ¿no? Que a veces requieren de dos o tres cirugías. ¿Por qué? Porque primero hacemos la reconstrucción del montículo mamario, le damos la forma para que tenga mama, después lo que hacemos es la areola y el pezón, y si fuese necesario tenemos que hacer trabajar la otra mama para emparejar la mama. Pero después de todo este proceso, el beneficio es bastante alentador, porque la paciente va a poder vestirse, va a poder ponerse una ropa de baño sin mayor problema y sentirse mujer, porque después de la mastectomía, la paciente se siente menoscabada en su feminidad. Por eso es muy importante esto. Doctor, oncológicamente hablando, una reconstrucción no influye para nada en el tratamiento oncológico ya efectuado. No, para nada. Hay veces en que la reconstrucción no se puede hacer en forma inmediata si el paciente tiene un cáncer muy agresivo, muy avanzado, porque puede retardar el tratamiento principal y lo principal es la vida del paciente. Pero en la mayoría de los casos se puede hacer en forma inmediata. Felizmente Silvana fue portadora de un cáncer de mama estadio 1 y con un buen pronóstico, tanto así que no recibió ni quimioterapia ni radioterapia. Actualmente es un tratamiento solo hormonal, unas pastillitas que casi no le causan ningún efecto. Así es, no tengo ningún efecto colateral con eso. Es solamente tomar mis pastillas durante los 5 años que el doctor me indicó. En este caso es 5 años, hay otras pacientes que toman 8, que toman 10 años. En este caso es solo 5 años y ya puede ser, trabaja normalmente, no tiene ninguna limitación. Su vida es normal y con la mama reconstruida vas a estar incluso mejor, porque no va a tener ni siquiera se va a recordar sobre la operación que tuvo este trance de cáncer, que va a terminar siendo una mala anécdota nada más. Usted dijo que mirarse en algún momento era repasar hoja por hoja todo lo vivido. Sí, así es. ¿Cómo ve las hojas que faltan por leer? Bueno, ¿cómo las veo? Hacerme en algún momento una reconstrucción mamaria, poder retomar ciertas actividades que son las que el doctor López comentó, como irme a la playa, ponerme un traje de baño, poderme poner un polo con un escote de repente, ¿no? Y poder hacer más actividades que en algún momento me privé por el hecho de no tener a mi mamá, ¿no? Bueno, primero les agradezco, doctores, porque estamos enseñándole a un montón de gente que uno puede regresar a su vida normal, a pesar de que yo considero que usted ya está curada. Y eso es lo más importante. Así es. ¿Algo que agregar, doctor? Yo creo que esta parte de la reconstrucción en la mujer es un paso importante. Anteriormente, como habíamos dicho, no se hacía. ¿Por qué? Porque una, porque la técnica todavía no estaba bien desarrollada. Posteriormente, porque los costos eran muy altos para el paciente para lograr hacer una reconstrucción. Pero yo creo que en el futuro, cada vez más pacientes se van a hacer la reconstrucción en forma inmediata. Totalmente de acuerdo, doctor. Muy bien. Mauricio, ¿algo que agregar, por favor? Bueno, eso es decirle a la gente que nos está mirando en su casa, de que hay gente que no se opera porque tiene miedo de entrar a hacer operaciones. En verdad, la reconstrucción mamaria es una operación reglada. En realidad, en nuestra experiencia, tenemos más de 500 casos operados en la clínica. No hemos tenido ninguna muerte. Complicaciones ha habido, pero ninguna muerte. Y la gente sale muy feliz de esta operación. Muy, muy feliz. Y a veces quedan mejor que como vinieron la primera vez. O sea que, por todo lado, yo le recomiendo este tipo de cirugía a la paciente que ha sido sometida a este tratamiento oncológico amputador y que regresen a su vida y con su pareja, igual que antes o mejor que antes incluso. Señora Silvana, muchísima suerte. Saludos a su familia. Muchas gracias, doctor. Le agradezco la oportunidad de estar acá y poder compartir mi experiencia porque yo lo tomo como una experiencia. No es muy grato para mí recordar estos momentos, pero sí quiero que a través mío se pueda llegar a dar un mensaje a todas las mujeres. Le agradezco muchísimo porque ese es el objetivo también de nuestro programa. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, Silvana. Gracias. Muy amable. Tengo entendido, doctores, que... Señora, no sé si usted sabe, pero algo va a pasar este sábado. Sí, bueno, hemos presentado tu caso, Silvana, a la gerencia general en la clínica Ricardo Palma, donde trabajamos, y ellos han dicho que te van a apoyar al 100%. Nosotros, obviamente, al 100%. Gracias. Este sábado está programada para la reconstrucción y para adelante todo. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Borda, al doctor Mauricio, al doctor López por la oportunidad que me están dando, porque como ustedes dicen, si ya estoy curada, sí, pero es un camino que continúa, y les agradezco infinitamente porque es un regalo para mí maravilloso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestra producción también. Amigos, nosotros seguimos con más aquí en Segundo Fino. Muy buenas tardes, señoras. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Doctor Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.